Hola, soy Roberto Martínez, actual director general de ventas de Sonepar en España. Llevo trabajando para el año de 27 años y los últimos 15 años en Sonepar. Los antiguos propietarios de Dimmel decidieron que se integrara en el grupo Sonepar porque la empresa corría el riesgo de estancarse. Pero en una empresa como Sonepar tendríamos más oportunidades de seguir creciendo. La entrada de Sonepar reforzaba nuestra posición de liderazgo dentro del mercado gallego y para los trabajadores, entre los cuales me incluyo, nos aportaba estabilidad y continuidad a más de 60 años de actividad. También nos ha aportado una visión internacional del negocio y la posibilidad de aprender de los compañeros de otros países o de otras regiones a nivel nacional. Los factores que hicieron unirse a Sonepar fueron muy diversos. Compartíamos la ambición por crecer, por consolidar el liderazgo y por hacer bien las cosas. Además, consideramos que es Sonepar como marco de seguridad para seguir impulsando el proyecto de AME y además compartíamos un ADN integrador, muchos valores y éramos muy complementarios. El proceso de integración de Sonepar fue muy gradual, sin tensiones y sobre todo sin tomar riesgos que pudieran desestabilizar a los equipos. La parte más importante o más delicada fue la integración de los sistemas informáticos que en 6-7 meses estábamos integrados al 100%. Comercialmente fue muy sencillo y la verdad que se hizo realmente bien. Y logísticamente, también el poder haber compartido las experiencias de otras empresas en proyectos logísticos, el cómo les ha ido, el conocimiento, pues nos ha ayudado mucho a la hora de implantarlo también en nuestro centro logístico. También destacaría el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos, que nos afecta tanto a los procesos internos como a nuestra relación con clientes y proveedores. Para mí Sonepar es Powered by Difference, fundamentalmente porque, aparte de pensar en el negocio, se preocupa de las personas, de sus equipos y de su evolución. Para mí esto es lo más importante.